Un extraño fenómeno se vive en el lago de Baikal, al sur de Siberia. De acuerdo con el portal Baikal Info, el fenómeno ha sido capturado por reporteros del periódico ruso Kopeika. Un el vídeo se puede apreciar la emisión de gases combustibles producidos en las heladas aguas del lago más profundo del mundo, un pescador clava un arpón en el hielo y prende un cerillo cerca del agujero creado. Esto causa la aparición de una llamarada que se eleva poco más de un metro y luego de unos minutos se esfuma. Foto, Baikal Info. Según el portal, el lago Baikal ha sido escenario en múltiples ocasiones de extrañas ilusiones ópticas y estallidos de fuego. Según los pescadores locales, es bastante fácil determinar dónde se esconde el gas acumulado. Se puede localizar en las zonas más blancas del hielo, en las que se aprecian burbujas en su interior.